Tú llévate una hombre, solo lo que tienes que hacer, te metes en la cama y te muestras ahí ya, ellas ya te hacen el reto, te aman, te aman, fabuloso. Este argentino está de vacaciones en La Habana. Cada día busca tener sexo a cambio de dinero. Hay muchos extranjeros que llegan a la isla con este propósito. La difícil situación económica que vive el país ha generado que muchas mujeres cubanas se tengan que prostituir para subsistir. Desde hace unos años, Cuba se ha convertido en uno de los paraísos del turismo sexual. Hemos viajado hasta allí junto a un grupo de turistas españoles. El objetivo es descubrir cómo funciona esta forma de prostitución encubierta. En el vuelo conocemos a un aragonés que ya estuvo en Cuba el año pasado. Está muy bien aquello. Nos va a gustar. Sí. Y de cachondeo también. Pero es tanto como dicen lo de las tías ahí. Más, claro. Pero hay que tener buen rollo. No, no, claro. Tampoco la gente se piensa que son todos unos putones y eso no es tampoco de eso. Yo tengo amigos que... Son más abiertas que la España, bastante más. Pero no son unos putones. La gente es la mentalidad de la gente es así. A mí eso me jode un poco porque... Hablan como si fueran animales. Y eso tampoco es así. Nuestro compañero de viaje no quiere que perdamos tiempo. Al día siguiente nos recoge en el hotel para que conozcamos a unas amigas de su novia cubana. Son unas amigas de esta poza y a una la he visto la toda, no sé, pero a una mágica. Es la chavala que ha venido una preciosidad. Sí. Ellas van a disfrutar y más o menos pues a sacarte algo para que le compres, yo qué sé, una tontería. Sí, estás o lo que va a hacer. Pero hay que darles algo de dinero. No, de eso ni hablar. O sea, ya te lo dejo, te hablan, te dirán, pues, eh, pues, es cuando me das confianza. Claro, cuando te he comprado un pantalón, no me pongo a comprar un pantalón. O sea, ellas querían funcionar como si fueran novias. Y tú no era así. La novia del español tiene 20 años. Las amigas piensan que somos turistas con ganas de sexo y nos llevan a una casa particular. Disculpe, la falta de... ¿No trajeron regalillos? Pues, no, no trajimos. Tienen cosillas, sí, una playera. No, pero, ¿se suelen traer cosillas o...? Si es que no se las han traído. Sí, pintalabio. O la mayoría de las casas. Tampoco pueden entrar las chicas. Es una ley cubana. Y entonces, como tú cobras en divisa, o te quitan la casa, o te ponen una multa de 1.500 dólares. Para el extranjero, es mejor alojarse en uno de estos pisos. Es más discreto y barato que un hotel. Hasta luego. Ya. Los taxistas son los primeros en aconsejar esta posibilidad. Yo le decía a él que con una habitación ya tenía para los dos, porque se pueden alternar, se alternan. Es lo que hace normalmente el turista que ya tiene experiencia aquí. ¿Tú me entiendes? Ustedes no, porque ustedes no tienen experiencia. Nos enseña una casa particular en el barrio residencial de Miramar. La dueña tiene una habitación disponible. ¿Cuánto cuesta la vida? Es 30 por día. Ajá. ¿No hay problema con venir con chicas aquí a cualquier hora? No, no, por supuesto que es una chica y que tiene que ser mayor de edad. Sí, claro. Una chica que tenga más de 18 años. Yo le voy a ser sincera. Yo no le doy la llave porque usted no tiene equipaje y yo no tengo la seguridad que usted después no venga a devolverme la llave. Si usted quiere dejar el pasaporte, usted deja el pasaporte y yo le doy la llave. Usted me paga y se lleva la llave. Y voy a entrar como usted quiera. Además de encontrar una casa, este taxista también se encarga de buscar a prostitutas a los turistas. Yo tengo aquí un trozo de unas cuantas cosas lindas. Esta taña también está linda, pero no tiene rostro muy lindo. Tiene cuerpo, pero no. Es una buena agenda de chicas. Sí, sí, sí. No, porque ella misma me dice, sí, no. Encuentras a alguien para divertirle un poco. ¿Quién es Niorca? Oye, ¿me dónde tú estás? Es que mira, tengo un compañero aquí que quiere conocer a una chica como tú. Y tú estás ahí en la casa. De todas maneras, antes de ir yo te vuelvo a llamar. ¿Ok? Chao, cuídate. Chao. No hay que mover un dedo para conseguir una mujer. Incluso no hace falta salir del hotel. Este portero nos consigue dos estudiantes. Después de conversar un rato con ellas, aparece una tercera chica. Fuera del hotel, las mujeres se pueden encontrar en las discotecas y en las terrazas de los restaurantes. En este bar de la Habana Vieja, hay una pareja de turistas que se divierte con esta mulata. Yo sube toda la noche en camado con una chiquita de 20 años. No. Yo la tengo en mi casa. Como europeo. Ni comunista. Soy viejito, 67. Voy a resistir a esta. Acabé tres veces. Se la digo de culo. ¿Entiendes? 30 años. Lo que pasa es que tiene que tener 18 años. Si tiene... Yo la he tenido hasta de 15, pero si me agarras. ¿Estás acostado con chicas de 15? Sí, sí, hombre. Si uno a un lugar, yo no lo conocí, pero otro a mi lado. Una bala. Ya hay una mesa de cristal. Yo nunca he tenido hembras como la que he tenido acá. Calientes. El turista argentino llama a una de las chicas que está apoyada en la barra. Quiere demostrarnos lo fácil que es llevarse a una de estas mujeres a la cama. Si quieres estar contigo, por el día de hoy vas a participar. Porque no me vas a vivir más. Tú vas conmigo y después le vas a la cama. Pero detrás de esta facilidad se esconde una triste necesidad. La mayoría de las chicas se ofrece al turista por dinero, por regalos, por medicinas o por un matrimonio que les permita salir de Cuba.